Bueno gente, vamos a ser un youtuber Siempre soñé con ser un youtuber Hoy tengo la posibilidad de serlo en Roblox Vamos a entrar a youtuber live Hola, ¿qué tal? ¿Kick Tutorial? Sure, pero pasó corriendo wikles al lado mío Me pareció a mí, bueno, tenemos varias cositas Acá, un shop, update Ojo, en 3 días hay update En 3 días hay update, o en 13 días No, en 3 días hay update Ok, ok, en 3 días, 13 horas Vamos a ver las upgrades, vamos al shop ¿Pero por qué hay tanta gente en esta ciudad? ¿Por qué hay tanta gente si estoy yo solo en el servidor? Me da miedo, upgrades ¿Un micrófono? Pero bueno, todo lo que se puede comprar ¿Qué pasa si compro un micrófono? ¿Cuánta plata tengo? 600 dólares tengo Está medio caro el micrófono de 500 dólares Está medio caro el micrófono de 500 dólares Pero bueno, no, está el Hyper Puska ¿Pero cómo que sale 4 billones de dólares? ¿Cómo que está? ¿4 billones de dólares está el quadcast mío? Gente, si sabía que yo vendiendo mi micrófono me salvo de por vida Vendo mi micrófono ya mismo O sea, lo pongo en Mercado Libre en este mismo instante Lo pongo en este mismo instante En Mercado Libre Y no trabajo más Y me compro una isla con ese dinero Me compro una isla Vamos a comprar el nuevo micrófono Listo, tenemos micrófono Unboxing del nuevo micrófono No existe en mi shop Ok, acá es donde se compran las cosas Esta es la tienda, banda Tenemos que conseguir que esta tienda sea nuestro sponsor en realidad Teléfono, podemos comprar un teléfono Esta es mi casa Vamos a mi hogar A ver, este es mi hogar Bueno, tengo una maquinita de arcade Tengo una pisita acá Y tengo mi setup Tengo mi setup Vamos a arrancar a jugar Demiurder Yes Vamos a jugar un Demiurder K F D G G G F H A L K ¿Cómo? A Pero sacame que no veo O Amazing O O O Amazing O Cute Cortamos ahí 98% Ay, nano Después te enseño a editar 87 Estamos editando el videito para subir a YouTube, gente Nanito, después te enseño a editar Upload And publish Listo, gente Subimos nuestro primer video Estamos subiendo nuestro primer video Vamos a jugar un arcade Rápidamente Así se sube la alegría de nuestro personaje Esto es como un sims, eh Tenemos que subir la alegría de nuestro PJ Tenemos que subir la comidita también Una... Bueh Pero qué cara que está la water Pero qué cara que está la water Pero qué cara que está la water Y un apple Un apple Porque está muy caro todo, bro Está muy caro todo, bro Ey, tenemos 91 suscriptores, gente 91 suscriptores Tenemos ya, eh Tenemos 91 suscriptores Ojo con esto Ojo con esto 91 suscriptores Awards Ok Las placas de YouTube Build Bien Esto es para mejorar nuestro setup Perfecto Vamos a hacer el setup de Grefg Más o menos, eh Vamos a comprar una cama Porque si no No vamos a recuperar nunca energía El sofá también supongo Que nos va a dar energía Vamos a ir comprando un sofá Sofá calculo que tiene energía Si no lo vendemos después Acá qué hay Oh, estanterías Me gusta Me gusta la estantería Lo que voy a hacer es cambiar de lugar esto Por ejemplo Voy a cambiar de lugar esto Voy a mover esto Acá Esto acá Y esto Lo voy a mover Ahí está Al lado de la PC Porque no quiero que se vea eso En mi stream Nos tiramos una siestita ahí Para que suba la energía Mientras la vida sigue Quieres jugar un poquito Listo, brother Ya está Bueno, bueno Ya viciaste mucho Comida no me hace falta Amigo No me hace falta comida Otra apple Quiere No tengo plata Para gastar en esto, bro Deja de pedirme Que haga cosas que no tengo Bueno, vamos a jugar Otra vez murder Somos como youtubers de murder Hasta ahora H-A-S-F-L A-D F-F-A-S-H Amazing Next Ok, cute Ay, qué bien Qué bien que edito Qué bien que Ay, mira como edito Ay, 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 ay Ahí le fallamos un poquito Ahí le fallamos un poquito Gracias, Fabi Te quiero Estamos subiendo el video Gente Otro videito más de murder Ojalá nos vean de Estados Unidos Que nos vean mucha gente De Estados Unidos Por favor, suscriptores De Estados Unidos Lo único que te pedimos Vamos a subir un videito más de murder Voy a subir un videito más de murder Porque me vicié con el juego Está buena la serie Press cute Ay, qué bien que estoy editando Ay, pero qué mal Ay, qué mal Esa edición Estoy medio dormido, gente Ay, mira, nano Aprendí a editar, nano Aprendí a editar, nano Sí, sí 374 subs 374 subs Se sube el video A ver cuánta plata nos da esto Estamos aumentando muchos viewers El videito este Bueno, 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 bueno Se está pegando el video Se está pegando el video Gente, se está pegando el video 462 suscriptores 391 dólares Se pegó el video Se pegó el video CodenX CodenX Hagamos una colabora Vamos para acá Ojo, estas cajas Que son cajas misteriosas Gente, unboxing de cajas misteriosas Unboxing de cajas Wifi router Ojo, las cosas que te pueden tocar, eh Wifi router Este juego está muy good Coffee machine Bueno Mi maquinita de café, gente Mi maquinita de café Somos re-streamers Bueno, ya no tengo para más Bueno, tenemos 652 dólares ¿Cuánto sale un fone? Dele que tengo que ir a subir videitos ¿Cuánto? Ah, te lo dan Ok, canje ¿Cómo te gusta el canje, master? ¿No? Vos querés canje O sea, si llego a 50k de subs Me lo canjeas por este telefonito Y yo te tengo que hacer publi en YouTube Ok ¿Cómo te gusta el canje, rey? No hay problema Gente, me voy a trabajar Me voy a poner a trabajar Me voy a poner a trabajar Porque la vida es dura Y se acostaba a dormir O sea, el tipo dijo Me voy a poner a trabajar Y se acuesta a dormir Un desastre, mi vida Vamos a subir murder Que, la verdad El último video se pegó mal ¡Supreme! Vamos, vamos Ey, cada vez somos mejores en el murder, eh Your PC is broke Connect cables Gente, se me rompió la PC Se me rompió la PC Digan que me hice un tutorial en YouTube Me hice un tutorial en YouTube Para arreglarla Bueno, bueno, nano La edición Bueno, mi edición Cada vez editamos mejor, gente Este video va a estar bueno Este video se va a pegar Le tengo una fe a este video Me voy a comer una manzana de mientras Pero le tengo una fe a este video, gente Las visitas, gente Las visitas, gente 200, 300, 400 subs 500 subs Dale que le pasamos el canal a CodenX CodenX, mi enemigo público Ahora que no quiso colaborar conmigo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Vamos a subir un videito más Estamos con pilas de energía Vamos a editarlo bien No como nano Qué bien que editamos, por favor, gente Siempre arriba del 80% Es terrible lo que estamos editando de bien No como nano Upload La PC está bien Yo estoy bien Necesito un poquito de jugar Porque si no No me puedo desconectar Bueno, bueno, le fue bien el video, eh Mil subs Me trajo casi el video 700 dólares y mil subs, gente Nos estamos re pegando en murder Vamos a hacer un video más Nos estamos re pegando como youtuber de murder, eh Nice, nice, nice Estamos llegando a una buena cantidad de subs Hay que editar bien Hay que editar bien Hay que ser finos en la edición Finos en la edición Bien The robot is attacking ¿Cómo? ¿Me está atacando un robot? What the fuck? Decía The robot is attacking Gente, tenemos que ir a la tienda a comprar cosas Hay que mejorar este setup urgentemente Hay que intentar mejorar el setup Bueno, bueno, las views Bueno, las views Mil subs un video Mil suscriptores un video Pero bueno, estamos pegadísimos Delete the main comments Ay, los haters Ay, los haters Ay, los haters Gente, hay que borrar los mensajes de los haters Nos pide 10k de suscriptores Para subir a otro juego Para ser partner de otro juego 10k de suscriptores Se ve que son todos de Estados Unidos Porque paga bien YouTube Y nos vamos a ir a comprar otras cosas Vamos a dejar un video subiendo Y nos vamos a ir a comprar cosas Vamos a subir un video más Obviamente hay que comer Hay que comer Hay que mejorar este setup urgentemente Vamos a mejorar este setup urgentemente Subimos un murder más Nos vamos Que se quede subiendo ahí el videíto ¿Qué tenemos acá? A ver, homes Vamos a ver qué hay acá ¿Qué venden acá? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¡Ay! Podemos comprar un departamento No entiendo Bueno, no importa Después vemos Gente, podemos comprar otros lugares ¡Oh! Podemos comprar pisos Podemos mejorar nuestras casas ¡Un yate! ¡Un yate! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Wow! Podemos comprar casas Muy bueno Espérenme que voy a Upgradear mi setup Voy a mejorar un poquito mi setup A ver cuánto vale una PC nueva Esta es la PC que tenemos nosotros Una PC nueva nos vale mil Tres mil quinientos Otra God ¿Qué es esto? De 20K nos sale la PC Y la PC Gamer 110K Bueno Los monitores también están caros Podemos ir a un intermedio Vamos a ir a un intermedio Vamos a comprar el monitor este Vamos a comprar un nuevo monitor Vamos a comprar una nueva PC Vamos a comprar un tecladito Gamer Vamos a comprar otro mouseito Gamer Más o menos bueno Mouse, teclados ¿Y qué hay de este lado? Camaritas Vamos a comprar una buena webcam A ver Vamos a gastar en una buena webcam Ahí está Mejoramos la calidad gente Hay que mejorar la calidad de la stream Nosotros invertimos para mejorar la calidad Nuestros suscriptores se merecen lo mejor ¿Dónde está todo lo que compré banda? Ah, se puso solo Se puso solo Ya está Ya está instalado lo nuevo Ok Ok Vamos a subir un video entonces Ya está instalado banda Ya está instalado Excelente A ver los suscriptores ¿Vos con los suscriptores? Gente 2K Casi 3K 15K ¿Nos vieron el video? No lo puedo creer No lo puedo creer banda Estamos a nada de los 10K de suscriptores A nada de los 10K de suscriptores banda Vamos a subir un nuevo contenido ahora Vamos a ver qué pasa cuando subimos un nuevo contenido Creo que ya podemos subir un nuevo contenido 3.000 suscriptores No, no Pegadísimo Pegadísimo Vamos a subir un nuevo contenido ahora Subimos un nuevo contenido Copt Roberts Ojo Dicen que este juego está bueno Está pegado Vamos a ver qué tal nos va Nuevo video Nuevo contenido Bien editado Hay que editarlo bien Ahí está Hay que editarlo bien Ahí está 85% de edit Bueno, bastante bien Mejor que Nano siempre Hasta ahora venimos mejor que Nano siempre A ver el nuevo contenido Cómo pega en el canal Vamos a ver cómo pega el nuevo contenido en el canal Gente Vamos a ver cómo pega el nuevo contenido en el canal 10K lo vieron 12K 13K 14K 15K 20 21K amigo Bueno El nuevo contenido pegó Le gustó la pipa en el nuevo contenido Le gustó la pipa en el nuevo contenido Tengo hambre Me dio hambre Ahora sí me voy a comprar Una ensalada gente Tenemos para comprar una buena ensalada Vamos a subir un video más Y creo que ya podemos incluso Hasta darle una mejora a nuestro setup Sacamos el comentario malvado este 15K de suscriptores A ver el canje Acá 50K Para un poco Bueno gente Bueno gente Bueno gente 12K de dinerito 12K de dinerito Ya podemos comprar otras cosas No, nos falta más dinero Nos falta más dinero banda Para mejorar todo el setup Nos falta más dinero Qué bonito barrio Qué bonito barrio Estamos en Andorra en este momento Esto sería Andorra Hay que tratar de llegar a los 50K de subs Uy, uy, uy los suscriptores Gente 5K 5K de subs 5K de subs Pero ya casi llegamos Hay que subir dos videos más seguidos Comentario malo Comentario malo Chao Ya casi 50K de subs Me da miedo el robot amigo Porque nos ataca Me da miedo el robot Vamos a tratar de subir uno más Estamos muy cerca De los 50.000 suscriptores Ya tenemos el dinero necesario Para poder Para poder mejorar el setup Ahora vamos a ir a hacer Un upload de setup Vamos a llegar de uno a los 50K Es que estamos muy bien Hay que aprovechar Hay que subir contenido Cuando estamos tan bien Hay que subir mucho contenido Creo que llegamos a los 50K A ver si llegamos a los 50K Hola 7 50K 50K de subs 50K de subs Lo conseguimos Tenemos buena money 36K Ahora podemos upgradearnos el setup Vamos a mejorar la webcam Vamos a comprar todo lo de 3.500 ahora Todo lo de 3.500 Perfecto Setup mejorado Lo que no sé dónde se compra Son las sillas Hay un evento banda Acá va a haber un evento Acá va a haber un evento Y lo quiero ver ¿Por qué estos tienen las skins De mis amigos? ¿Vieron? Miren Allá va Weakless Fabi Angel Tienen las skins De mis amigos Tienen las skins De mis amigos La ciudad ¿Este es el robot? ¿Lo que se viene acá? ¿El evento del robot? A ver Vamos a verlo ¡Tenemos celular! Tenemos celular Para firmar el evento del robot Estamos haciendo un directo Un directo Estamos acá Filmando el robot Bueno A ver Gente Estamos en el Starting in Pero bueno Pero bueno Tengo miedo No tengo idea ¿Qué tengo que hacer? Me meto al agua Por las dudas Let's go Ojo Ah Bueno Bueno Me mató Tenía que esquivar Y disparar Ok Había que esquivar Y disparar Gente Bueno Esta es mi experiencia La verdad que Fue un robot Muy difícil de vencer Yo no sabía muy bien Que tenía que hacer De que iba el juego Pero bueno Estuvo bueno la verdad La verdad Estoy muy feliz Y ahora en un ratito Les voy a subir un video ¿Sí? Ok Les mando un besito a todos Chau chau ¿Por qué puedo streamear Con ese Nokia 1100? No entiendo Cómo puedo streamear Con un Nokia 1100 Pero bueno Somos creadores De contenidos muy gods Se viene el House Simulator Vamos a subir video De House Simulator JFGAKHJEPIC A ver A ver cómo nos va Con este nuevo contenido Amigos Cute Vamos a editar bien Hay el mal corte Que hicimos ahí Hicimos un muy mal corte No fue buena la edición Pero espero que a la gente Le guste El setup está mejorando Claramente mejoró el setup La gente se va a dar cuenta De la calidad Vamos a ver si podemos Mejorar la silla gamer Quiero mejorar la silla Bien La gente se está dando cuenta De nuestra calidad Tenemos una comunidad armada Upgrades 10k un video 10k un video Poco se habla Somos Luisito Comunica Your PC is Broker Digan que hice el curso Digan que hice el curso Amigos Es que le estamos Sobre exigiendo Pero en la primera Dos videos subimos Con la PC nueva Y se rompió Dos videos con la PC nueva Que compramos Y se rompió Pero por favor Amigos Qué clase de estafa Nos dieron Cómo nos estafaron Amigos La estafadiña Nos metieron La estafadiña Terrible estafadiña Estamos subiendo De suscriptores Como espuma Vamos a dormir un rato Estamos subiendo De suscriptores Como espuma La verdad Estamos por llegar A los 100k En cualquier momento Gente Vamos a hacer Vamos a hacer un videito Más Estamos por subir A los 100k Great job En cualquier momento Ay el 100% Que clavamos Ay el 100% Que clavamos Ay el 100% Ay el 100% Que clavamos Este video se pica Editadísimo Este video Aprende nano Aprende nano No se puede querer Aprende a editar nano No se puede mejorar La silla Amigos Eso es lo malo Lo único malo Es que no podemos Mejorar nuestra silla Hammer Tengo ganas De mover esto A ver Si puedo Listo Ahí está Que quede mejor Ahí el setup Si no No se ve Let's go baby El lugar es hermoso Amigos El barrio Está muy bien Hecho este juego A ver los suscriptores Que subimos Llegamos a los 100k Se vienen los 100k Se vienen los 100k Tenemos 100k De suscriptores Tenemos la placa Tenemos nuestra primera placa Gente A ver la placa Ah no se puede poner En la pared Yo quiero que se ponga En la pared Bueno no importa La vamos a dejar acá De costadito Así Tuque De costadito La pared La pared De costadito